Música Bien amigos de Magallanes TV, hoy cayó lluvia acá en José Bernardo Pérez de Valencia pero sigue a toda máquina el minicamp de navegantes del Magallanes Goyito Martínez ya lleva días acá, hoy lo pudimos capturar A ver Goyito, ¿cómo han estado estos meses de preparación? Mira bien, de verdad que chévere, dándole duro allí al asunto con mucha responsabilidad de cara a la competencia que se viene ahorita la temporada 2017 y 2018, trabajando fuerte para conseguir esos frutos que tanto uno desea que son los buenos Ya que estás haciendo acá incorporado al minicamp, específicamente en tu condicionamiento Ahorita me estoy preparando más que todo lo que es la parte física para cuando empecemos lo que son las prácticas como tal empezar a agarrar el ritmo, lo que le llama a uno el juego, el día a día lo que es tratar de meterme en el ambiente como que si estuvimos jugando simularlo hasta que empiecen los juegos entre nosotros mismos pero preparándonos así poco a poco yo por lo menos mi parte haciendo lo que es el trabajo de pesas y de correr para mantener lo que es la agilidad pero ya ahorita Dios mediante, si Dios quiere empieza lo que es la competencia lo que es el día a día de jugar los nueve innings Ya a partir del 18 es el inicio del entrenamiento oficial como tal de Navegantes del Magallanes, en tu plan particular ¿Cómo vas a llevar todos estos días de cara al inicio de temporada? Bueno, sin apuro, primero que nada sin apuro tratando de no hacer algo que no se deba pero igual, trabajando duro, sin descansar porque de verdad que tenemos esa espinita ahí maluca de la temporada del año pasado pero preparándome igual o sea, tratando de mantenerme con mucha responsabilidad por supuesto para evitar lesiones o cosas parecidas pero dándole, dándole en lo que a nivel de terreno igual, agarrar rolling, correr, batear estar aquí, estar allá bien sea en el outfielder donde sea que este año, si Dios quiere pueda aportar mi granito de arena para el equipo Sabemos perfectamente que a ti se te dan muchas posiciones que tú has sido muy valioso para el manager a la hora de ubicarte en cualquier lado del terreno una ambición personal de desarrollarte en esta temporada ¿cuál sería? Mira, de decirte de una visión personal como tal a mí siempre me ha gustado jugar la segunda base de verdad que esa, desde un tiempo para acá desde que tuve la cirugía en el hombro porque yo jugaba mi posición, era el señor esto pasé ese rol de jugar la segunda base me encanta jugar la segunda base de verdad que eso sería algo personal sería estar en la segunda base todos los días pero de verdad como te dije, donde sea que yo pueda colaborar con el equipo, de poner mi granito de arena para conseguir los resultados positivos sería magnífico ¿Qué nos dice los 100 años de Magallanes? que está cerquita, ya el 26 de octubre llegue ese día, ¿qué nos puedes decir de eso? Wow, de verdad que súper feliz y contento de ser parte de esos 100 años del Magallanes hoy, estando aquí en el equipo y de verdad que es una experiencia muy bonita muy agradable de estar aquí compartiendo esos valiosos 100 años el navegante del Magallanes y ya ustedes saben, sigan con más de Goyito Martínez porque esta temporada vienen cosas buenas ¿verdad Goyito? Sí, amén, si Dios quiere, claro que sí por Magallanes TV Goyito Martínez Goyito Martínez Goyito Martínez Goyito Martínez Goyito Martínez